El evento de esta noche es los rudimentos de la Libertad 101. En caso de que usted no esté seguro, déjeme clarificar. Este no es el evento Kairos. Esta es la primera parte de cuatro clases que son una preparación para el evento. El evento es una experiencia de dos días que involucra oración, adoración, un encuentro con Dios, escudriñar el alma y cosas de esa naturaleza. Pero las clases de los rudimentos de la Libertad están diseñadas. Yo creo que la mejor manera de definirlo es el remover el desorden y los estorbos que nos impiden el ser capaces de recibir plenamente lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Yo espero que responda a muchas preguntas por adelantado. Debiera de darnos un mejor entendimiento acerca de hacia dónde va a ir el evento Kairos. Yo espero que prepare nuestros corazones de tal modo que cuando el evento llegue, nosotros estemos más preparados que si solamente hubiéramos entrado de la nada al evento. Así que esta noche será la primera de cuatro clases que estaríamos ofreciendo por los siguientes domingos. La clase de esta noche está enfocada en escuchar la voz de Dios. ¿Todos tienen un panfleto con ese título? Voy a entender que ese es un sí. Déjeme orar por nosotros y vamos a empezar de inmediato. Padre, estamos agradecidos por tu presencia en nuestras vidas, el trajín de la vida, las distracciones, las muchas cosas con las cuales llenamos nuestras vidas. muchas veces nos llevan a olvidar que tú estás ahí. Nos volvemos tan preocupados con cosas que son más insignificantes, que olvidamos qué es lo que es lo mejor. Así que esta noche oro de que por lo menos por los siguientes 45 minutos tú nos otorgues una conciencia de tu presencia. Otórganos a nosotros la habilidad de cerrar nuestra atención a las distracciones y que estemos completamente abiertos y listos para lo que sea que tú quieras decirnos esta noche. Y ofrecemos nuestra oración en el nombre fuerte de Jesús. Amén. Quiero empezar primero que nada definiendo para usted la palabra kairos. No es una palabra que usamos en la vida diaria porque no es una palabra en inglés o español. Es una palabra griega específicamente. Es una palabra koine griega, el griego que se usó en la Escritura del Nuevo Testamento. En el griego koinea hay dos diferentes palabras para tiempo. Una de ellas es kronos, cronológico. Se refiere al pasar de los segundos y los minutos y las horas, la manera en que medimos nuestros días y los años de nuestras vidas. La otra palabra para tiempo es kairos. Y kairos no se refiere mucho a unidades específicas o medidas de tiempo. Más bien es una referencia a una temporada escogida por Dios. Una temporada en particular en la cual Dios planifica y desea e implementa una cosa nueva. Es un tiempo especial. En las vidas de individuales o en las vidas de un grupo de personas, una nación es un tiempo escogido por Dios. Una temporada en la cual Él se prepara a hacer una cosa nueva. Yo creo que esta experiencia, la cual vamos a experimentar juntos, está muy adecuadamente llamada kairos, porque en esta experiencia Dios quiere hacer una cosa nueva en su vida. No importa dónde usted ha estado, no importa cuál ha sido el efecto cumulativo de las experiencias de su vida hasta este punto, Dios está listo para hacer algo nuevo. Dios está más que dispuesto de hacer una cosa nueva. El único prerequisito, si les digo la verdad, es nuestra disposición de ser parte de una cosa nueva. Dios no va a descender aquí y a forzar a alguien o a cualquiera de nosotros a crecer, o nos va a forzar a cualquiera de nosotros a recibir lo que Él tiene para nosotros. No, Él lo va a ofrecer y nos dará toda oportunidad para indicarle a Él. Sí, esto es lo que yo quiero. Yo te quiero a ti, yo quiero lo que sea que es que tú tienes para mí. Cualquier sanidad, cualquier restauración, cualquier perdón, lo que sea, yo estoy aquí y estoy listo. Así que yo espero que mientras que estudiamos estas experiencias, viendo hacia el evento Kairos, que esa sea nuestra mentalidad, de que usted está viniendo completamente abierto y listo para lo que Dios quería hacer y listo para recibir lo que sea que es que Él tiene preparado para usted. ¿Sabe usted cuál fue la primera actividad de Dios que fue guardada en la historia? ¿Qué es lo que nos dice la historia? Que fue la primera cosa que Dios, de hecho, hizo. Él habló. La primera cosa que Dios hizo fue hablar. Génesis 1, 3. Y Dios dijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se le refiere a Él en el Evangelio de Juan como el Verbo o la Palabra. En el principio fue el Verbo o la Palabra. Y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. La Biblia es el medio primordial de Dios de revelación a nosotros aparte de Jesucristo. Y de todos los muchos medios que Dios pudo haber usado para comunicarse con nosotros, Él, siendo Dios, yo estoy seguro que Él tenía una infinidad de cosas disponibles para Él para comunicarse con nosotros, muchas de las cuales nosotros ni siquiera hemos pensado acerca de ellas. Él escogió escribir, el darnos un libro con palabras. La primera cosa que el Padre hizo fue hablar. El Hijo es la Palabra y la Biblia, la Palabra inspirada de Dios. Los hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribiendo palabras para que nosotros las recibiéramos. Yo creo que si usted suma todo esto junto, esta visión trinitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una cosa que nosotros podemos entender con certeza absoluta es que nuestro Dios es un Dios comunicativo. Dios tiene algo que Él quiere decir. Esta noche estamos hablando acerca de escuchar la voz de Dios. Yo creo que el punto de comienzo necesario es recordarnos a nosotros mismos que Dios realmente tiene algo que decir. Yo no sé si siempre creemos eso. Yo no sé si nosotros siempre estamos listos para eso. Pero yo quiero que empecemos esta noche al recordarnos a nosotros mismos. Sí, nuestro Dios es un Dios comunicativo. ¿Y acaso es un asombro, entonces, de que usted y yo, hombres y mujeres, quienes somos creados en la imagen de este Dios, somos criaturas comunicativas? Ese es uno de los medios primordiales a través de los cuales reflejamos la imagen de Dios, de que seamos capaces de comunicarnos con Él y los unos con los otros. Podemos enviar mensajes, podemos recibir mensajes. Tenemos intenciones con el mensaje que enviamos e interpretamos los mensajes que recibimos. Eso es fundamental a la naturaleza de Dios. El deseo, la disposición, la habilidad de comunicar y poder recibir comunicación. Y lo que eso me dice a mí, entonces, si es tan fundamental para la naturaleza de Dios y tan fundamental para quien nosotros somos como criaturas creadas en la imagen de Dios, lo que eso me dice a mí es que las palabras tienen poder. Las palabras tienen un poder tremendo. Ahora no estoy hablando acerca de hocus pocus. No estoy hablando acerca de magia. No, simplemente estoy hablando acerca de la habilidad única que la palabra escrita o hablada, la habilidad única que esas cosas tienen para impactar nuestras vidas, para moldear quienes nosotros somos, para moldear quienes nosotros creemos que somos. Las palabras han movido naciones enteras. Las palabras han cambiado el curso de la historia. Las palabras tienen poder, sin importar de aquella vieja rima infantil que dice, pueda que las piedras y los palos rompan mis huesos, pero las palabras nunca me pueden lastimar. Alguien que alguna vez ha sido lastimado por una palabra sabe qué tan falsa esa declaración puede ser. Las palabras pueden ser usadas para el bien o para el mal. Mientras que nosotros buscamos escuchar la voz de Dios, yo quiero que empecemos a entender que no solamente Dios tiene algo que Él quiere decir, pero lo que Él quiere decir es bueno. Dios es bueno. Y toda palabra que Él tiene para nosotros es buena. Eso no significa que toda palabra que Él tiene para nosotros va a sentirse buena. Cualquiera que ha tenido padres o es un padre entiende que a veces buenas palabras son dadas de tal modo que no se sienten muy bien. Pero nunca tenemos que dudar la bondad fundamental de Dios mientras que buscamos escuchar su voz. Yo creo que es vital, absolutamente vital, que cultivemos esta habilidad de escuchar la voz de Dios por el número romano número uno. Crecemos en un mundo donde las personas continuamente nos dicen ¿Quién nosotros somos? Las palabras vienen hacia nosotros todo el tiempo. Desde el momento en que nacemos. Las palabras vienen hacia nosotros, diciéndonos cosas acerca de nosotros, diciéndonos cosas acerca del mundo y acerca de Dios que puedan ser verdad o puedan ser falsas. Pero cualquiera que sea el caso, las palabras siempre están viniendo hacia nosotros. Y están moldeando nuestro punto de vista de otras personas, de Dios y de nosotros mismos. Empieza al nacer. Un pequeño bebé viene a nuestras vidas e inmediatamente nosotros estamos hablándole palabras. Yo espero que sean de amor y de ánimo y buscando obtener palabras de regreso. Queremos que esta pequeña persona empiece a aprender a cómo comunicarse también. Y qué gran día de celebración es cuando esa primera palabra es mencionada, o por lo menos lo que nosotros creemos que es esa primera palabra. Pasamos los primeros meses de sus vidas prácticamente rogándoles que hablen y que caminen y el resto de sus vidas les estamos rogando que se callen y que se sienten. Las palabras son una parte formativa de nuestras vidas desde el principio y no se detiene a través de todas nuestras vidas. Desde el nacimiento avanzamos entonces a la escuela y al parque y a la vecindad y empezamos a escuchar palabras ahí. Y esas palabras pueden ser positivas y animadoras y verdaderas o pueden ser increíblemente dolorosas y deshabilitantes y falsas. Y si son verdad o falsas, ellas continúan moldeando nuestras vidas, haciéndolo aún más imperativo que nosotros entendamos que Dios tiene algo que Él quiere decir y que nosotros podemos escuchar lo que Él tiene que decir. Reputaciones son edificadas o destruidas por las palabras, las vidas de las personas. ¿Van a ser puestas en una trayectoria hacia el éxito y cosas maravillosas? ¿O van a ser derribadas hasta lo bajo más bajo que hay por las palabras de otras personas? Una de mis historias favoritas del pastor Ken, si usted ha estado por aquí ya algún tiempo, a lo mejor usted ya escuchó que él contó la historia de cuando él era un niño pequeño, su hijo, Judge Warline, oraba con él todas las noches. Y mientras que él entonces ponía a dormir a Ken, el juez le decía a él, Kenneth, tú eres un buen niño y algún día vas a ser un gran hombre. Yo tengo que pensar que, en alguna medida, la razón por la cual nosotros estamos aquí en este lugar llamado Faith Bridge, esta iglesia que está creciendo dinámicamente, es porque una visión fue puesta en el corazón de el pequeño Kenneth. Una visión puesta ahí por palabras que él tomó y las creyó y él ahora las está viviendo para la bendición tremenda de miles de personas aquí en nuestra comunidad y por todo el mundo. En otro caso, yo conozco a un individuo. Él se fue con nosotros a un viaje misionero hace 12 años y estábamos hablando acerca de esa experiencia que el pastor Ken tuvo como un niño y yo podía ver a esta persona solamente viendo hacia afuera de la ventana del avión mientras que volábamos a través del Atlántico. Y de una manera contemplativa, él me dijo a mí, ¿sabes qué? Eso no fue lo que yo escuchaba cuando yo era un niño. Y yo dije, ¿no? ¿Qué era lo que escuchabas? Él dijo, yo escuchaba de una manera regular qué tan inútil yo era y que era una molestia y aún como mi padre deseaba que yo nunca hubiera venido al mundo. Esas palabras moldearon a esa persona también. Gracias sean dadas a Dios que a pesar del mensaje horrible que estaban viniendo en contra de él de una manera regular mientras que él creció, por la gracia de Dios, él pudo hacer algo de su vida, pero no fue fácil. Siempre fue una lucha porque él siempre estaba en una desventaja debido a las palabras que habían estado entrando en su vida. Las palabras tienen poder, las palabras importan. Las palabras ponen nuestras vidas en una trayectoria que puede quedarse con nosotros hasta que lleguemos a la tumba. Yo aprendí esto a través de una experiencia personal. Cuando hace muchos años yo había decidido entrar a la aventura de plantar una iglesia. Como casi hace 20 años en la escena de la iglesia americana había esta noción prevalente entre los pastores que realmente habían básicamente dos grados de pastores. Habían plantadores de iglesias y luego estaban todos los demás. Y si usted no quería ser solo un pastor común entonces usted tendría que ser una de estas personas que salían allá afuera y empezaban algo nuevo empezaban algo de cero eso realmente iba a mostrar cuál era su valor. Yo no sé si alguien alguna vez lo articuló así específicamente pero si usted era un pastor en esos días era un mensaje innegable que estaba allá afuera y yo me la tragué. Yo creí esas palabras. Así que empecé a convencerme a mí mismo de que yo necesitaba ser un plantador de iglesias. Si yo quería vivir una vida que valía la pena si yo quería hacer cosas grandiosas para Dios el único camino para hacer eso era ser un plantador de iglesias. Así que me propuse hacerlo. Llegué a tal extremo de aplicar y entrar y completar un programa doctoral. Una gran porción de este programa estaba enfocado en plantar iglesias. Y cuando me gradué de ese programa me moví a Atlanta, Georgia y procedí a plantar una iglesia. Y pasé a través de todo el proceso de empezar de cero. Fue una experiencia de cinco años. Empecé de cero. No tenía dinero, no tenía personas, no tenía nada pero empezamos en una escuela elemental y crecimos a un lugar en que teníamos suficientes personas para hacer que algo sucediera. Compramos tierra, construimos un edificio, entramos ahí, celebramos y al final de cinco años yo estaba listo para dejar el ministerio. Estaba mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, exhaustado. no había nada de gozo en mi vida. Oh, yo había logrado una meta. Yo había hecho lo que las palabras me dijeron que yo tenía que hacer pero no había satisfacción y no había un sentido de haber logrado la voluntad de Dios en mi vida. Simplemente me había tragado las palabras, palabras que tenían buena intención y estoy seguro que aterrizaron en muchos corazones de la manera correcta pero en mi caso en particular me puso en un camino que casi, casi destruyó mi ministerio. gracias sean dadas a Dios que habían otras voces que podían hablar a mi vida. Yo empecé a darme cuenta yo no tengo que dejar que el mundo me moldee aun si son otros cristianos, aun si son otros pastores. Realmente, solamente hay una voz a la cual yo necesito escuchar. solamente hay una voz allá afuera que tiene mi mejor interés en mente todo el tiempo. Fue una lección difícil de aprender pero una lección muy importante de aprender. El mundo no va a dudar un solo minuto para decirle a usted lo que es verdad acerca de usted y acerca de su situación si es verdad o no lo es. Gracias sean dadas a Dios. Número romano 2. Dios tiene una opinión en el tema también. Dios tiene una opinión en el tema también. En el tema de quien usted es. Salmo 139 nos dice de que Él nos formó en el seno de nuestra madre y de que somos hechos maravillosamente. en otras palabras ni siquiera uno de nosotros está aquí por accidente ni siquiera uno de nosotros. Nosotros fuimos creados con intencionalidad con propósito. Dios trajo todo niño y niña todo hombre y mujer a este mundo por una razón. y nosotros tenemos valor porque Él nos trajo a este mundo con intencionalidad. Tenemos valor porque Dios ha declarado que tenemos valor y hay palabras que Dios quiere hablarnos a nosotros. Hay cosas que Dios quiere decirnos a nosotros acerca de nosotros que va a poner una trayectoria no necesariamente para éxito por el estándar del mundo pero para una relación una relación eterna que traerá significado y propósito y esperanza a cada una de nuestras vidas mientras que somos capaces de escuchar y recibir esa palabra. Yo soy un fanático de la serie de libros de Harry Potter y las películas. He leído todos los libros y he visto todas las películas. Son buen entretenimiento. Me gusta verlas con mis hijas. Si usted sabe algo acerca de las historias, usted sabe que uno de los personajes principales es un mentor, un mago quien es mentor de Harry Potter. Su nombre es Dumbledore. Dumbledore es un mago muy sabio y capaz. Un hombre muy sabio y capaz. En una escena en particular, Harry y Dumbledore están en el campus de la escuela, la escuela de hechicería y magia llamada Hogwarts. Y cuando usted está en Hogwarts, hay ciertos tipos de magia que usted puede practicar y otro tipo de magia que usted no puede practicar. Y una de las cosas que usted no puede hacer cuando usted está en el campus de Hogwarts es hacer algo que se llama desaparición, moverse de una locación a la otra en un instante. Bueno, Harry y Dumbledore estaban parados fuera hablando un día y Dumbledore decide de que necesitan ir a otro lugar. Así que él extiende su brazo y le dice Harry toma mi brazo indicando que íbamos a desaparecer. Y Harry dice pero profesor yo pensé que no era permitido desaparecer en el campus de Hogwarts. Y Dumbledore dice bueno hay ciertos privilegios que vienen con ser yo el mago más sabio del mundo. Hay ciertos privilegios que vienen con ser Dios. Dios es capaz de hacer cosas y decir cosas a nuestras vidas que otras personas no tienen el privilegio de decir y que llevan un peso llevan un poder una habilidad de cambiarnos y darle a nuestras vidas significado y propósito que otras palabras nunca van a ser capaces de hacer. yo he descubierto sin embargo que escuchar la voz de Dios aunque Él quiera mucho decirlo o tan desesperadamente como lo necesitemos escuchar la palabra de Dios no siempre es algo fácil de hacer. A veces es un reto muy terrible y difícil de hacer porque nos olvidamos de un principio fundamental de escuchar a Dios. Número romano 3 Escuchar a Dios no se trata acerca de lo que nosotros hacemos pero quién nosotros somos. Yo quiero que usted entienda eso. Puede ser la cosa más importante que usted escuche esta noche. El escuchar a Dios no se trata acerca de lo que nosotros hacemos pero quién nosotros somos. Y esto es lo que yo quiero decir con esto. Casi invariablemente cuando nosotros vamos a Dios cuando queremos escuchar algo de Dios tiene algo que ver con lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros creemos que Él quiere que nosotros hagamos. Señor ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuál es el plan? ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿cuál es el camino en el cual tú quieres que yo camine? ¿cuáles son las acciones que yo debo de tomar aquí? ¿cómo yo debo de responder en esta situación? casi siempre nuestro deseo de escuchar a Dios está enfocado y centrado en Dios dime qué hacer yo lo haré solamente dime qué hacer pero Dios primero que nada no está preocupado con decirnos qué hacer su preocupación primordial es decirnos quién nosotros somos la preocupación la preocupación primordial de Dios no es decirnos qué hacer sino decirnos quién nosotros somos es la razón por la cual Él nos creó a nosotros seres humanos y no seres hacedores Dios está infinitivamente más preocupado con quién nosotros somos que con lo que nosotros hacemos y el hecho es quién nosotros somos siempre precede lo que hacemos las cosas que nosotros hacemos son una reflexión de quién nosotros somos si hacemos cosas malvadas nos estamos moviendo hacia volvernos una persona malvada si hacemos cosas piadosas y justas es porque nos estamos moviendo hacia volvernos una persona piadosa y justa Dios no quiere hablarle acerca de lo que él quiere que usted haga a continuación sino que él quiere hablarle a usted acerca de quién usted es esa fue una lección enorme para mí en el fiasco de plantar iglesias Dios ¿qué quieres que yo haga? Seguramente tú quieres que yo plante una iglesia eso es lo que todos los pastores de grado A hacen así que eso es lo que voy a ir a hacer eso fue lo que yo fui e hice y lo que hice casi me mató y cuando caí y estaba una necesidad desesperada de escuchar algo de Dios ¿sabe qué fue lo que le pregunté? Señor ¿cuál es la próxima cosa que tú quieres que yo haga? nada ¿y sabe qué fue lo que escuché? Nada silencio aunque yo orara lo más que pudiera y aunque rogara lo más que pudiera aunque yo rogara con el todopoderoso por algún tipo de instrucción acerca de lo que yo debiera de hacer Dios no tenía nada que decir porque él no estaba interesado en decirme qué es lo que él quería que yo hiciera se tomó un poco de tiempo y requirió que personas más sabias vinieran a mi vida para ayudarme a empezar a darme cuenta Dan olvídate del hacer por ahora llegaremos a eso algún día pero en este momento quiero hablarte acerca de quién tú eres yo tenía entre 38 o 39 años de edad cuando todo eso sucedió yo le doy gracias a Dios de que era así de joven cuando esa lección realmente vino a casa porque yo conozco hombres y mujeres que han vivido mucho más antes de que ellos se den cuenta cuánto más le importa a Dios quienes ellos son que cualquier otra cosa que ellos hayan hecho yo he conocido a personas que aún se han ido hasta la tumba sin nunca descubrir esa verdad tan importante Dios tiene algo que decir y él va a decirlo y nosotros tenemos la capacidad de escucharlo pero necesitamos entender primero que nada Dios no va a estar hablándonos a nosotros en esta experiencia acerca de lo que él quiere hacer o que él quiere que nosotros hagamos él va a estar hablándonos a nosotros acerca de quién nosotros somos porque nosotros realmente no sabemos nosotros nos hemos tragado miles de diferentes mensajes que han venido hacia nosotros desde que nosotros nacimos no 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 tonto eres inteligente tú eres la bonita tú eres la fea tú eres lento tú eres rápido tú eres un buen atleta eres un músico terrible vas a ser un terrible hombre de negocios deberías de ser un arquitecto una y otra vez las voces vienen hacia nosotros diciéndonos quién nosotros somos y mientras tanto Dios está haciendo lo mejor que él puede para empujar esas cosas al lado y decir hey déjame hablarte por un poquito de tiempo no acerca de lo que yo quiero que tú hagas sino que acerca de quién tú eres yo quiero que empieces a entender que para mí tú eres valioso y eso le da a usted valor punto sin importar lo que el resto del mundo tiene que decir al guardar silencio delante de Dios y quedarme quieto y dándole a él una oportunidad de empezar a hablar a mi vida acerca de quién yo era en vez de lo que él quería que yo hiciera él puso mi vida en un camino en el cual yo nunca en mis sueños más locos me hubiera podido imaginar porque finalmente llegué a un lugar donde yo estaba dispuesto a hacerme guardar silencio delante del Dios viviente y escuchar lo que él tenía que decir acerca de mí Dan Slagle como una persona no como un pastor pero como una persona Dios empezó a desenvolver una historia en mi vida que yo nunca hubiera podido haber escrito en un millón de años eso empezó hace tal vez 16 o 17 años atrás y en ese tiempo solo para darle a usted una idea de algunas de las cosas que Dios ha hecho que yo nunca me hubiera imaginado que fueran posibles en ese punto en mi vida yo solamente había salido de Estados Unidos dos veces una vez a Canadá y una vez a Israel desde entonces he ido por todo el mundo literalmente por todo el mundo he tenido la oportunidad de hablarle y ministrarle y compartir el evangelio a miles de personas he visto cosas y he conocido a personas y he tenido relaciones y he sido capaz de servir a Dios de maneras en las cuales nunca hubieran podido entrar a mi mente pequeña pero estoy convencido que si yo hubiera sido tan obstinado en demandar de que Dios me dijera qué hacer en vez de tomar tiempo para escuchar lo que él tenía que decir acerca de quién yo era nada de eso hubiera sucedido porque fue solo al descubrir quién yo era que la sanidad empezó a llevarse a cabo fue solamente en el reconocimiento honesto de lo que estaba sucediendo en mi corazón lo cual permitió que Dios empezara a redimir y a regenerar y hacer una cosa nueva varias cosas que nosotros necesitamos entender acerca de nuestra habilidad de escuchar a Dios número romano 4 punto a es innato nosotros somos creados con la capacidad de escuchar a Dios esto es algo dado desde el principio es una característica simple de ser humano nosotros tenemos la capacidad de escuchar de Dios tenemos almas que son sensitivas ojos que pueden leer oídos que pueden escuchar una mente que puede pensar y soñar y ver visiones servimos a un Dios comunicativo y Él nos ha creado con la habilidad de escuchar de Él la segunda cosa que necesitamos entender acerca de nuestra habilidad de escuchar a Dios es que es algo que aprendemos esta es la letra B es algo que nosotros debemos de cultivar tengo un amigo que es un fanático de tomar fotos de los pájaros algunas de sus fotografías han sido publicadas en National Geographic él es un individuo muy exitoso pero él está igual de feliz solamente viendo y escuchando diferentes tipos de pájaros y en los tiempos en que yo todavía jugaba golf este amigo y yo salíamos y jugábamos golf de vez en cuando y solía asombrarme mientras que manejábamos por el campo de golf que todo lo que escuchaba yo eran chirridos y silbidos eso era lo que mi mente escuchaba su mente escuchaba oh ese es un gorrión ese es un petirrojo ese es un cardinal esa es una golondrina con pecho amarillo o lo que sea Dios mío como como sabes eso porque él había trabajado en eso porque él había cultivado la habilidad de escuchar y saber eso es lo que eso es eso es lo que esto es eso es lo que el otro es así como las madres tienen una habilidad innata de escuchar la voz de su hijo sin embargo mientras que el niño crece y se vuelven familiar con esa voz hay un periodo de aprendizaje que culmina en el día en que su hijo está en el parque con otros 100 niños y están ellos sentados ahí con 20 otras mamás y todas ellas están hablando al mismo tiempo en los juegos y en las bancas sin embargo una pequeña voz se levanta y dice mamá y la mamá correcta voltea y mira y sabe ella ha cultivado ese oído nosotros tenemos que cultivar un oído para Dios él tiene cosas que él quiere decir pero nosotros estamos tan acostumbrados de escuchar a otras voces y otros sonidos y otras influencias que nosotros no siempre podemos estar seguros que lo que nosotros estamos escuchando es a Dios tenemos que trabajar para lograrlo algunos cristianos se vuelven muy ansiosos cuando empezamos a hablar acerca de trabajo relacionado a nuestra fe así que déjeme clarificar algo para usted ¿es nuestro Dios un Dios de gracia? Absolutamente sí lo que significa que nosotros no podemos ganarnos nada el amor de Dios la misericordia de Dios la compasión de Dios sus regalos y aún su palabra es un regalo de la gracia dado libremente así que Dios siempre se opone a que tratemos de ganarnos algo pero Él nunca se opone a un esfuerzo y hay una gran diferencia entre esas dos cosas Dios se agrada con el esfuerzo Dios se agrada con el hombre o la mujer quien se inclina e indica yo quiero escuchar yo realmente quiero escuchar voy a bajarle el volumen al ruido del trabajo y el ruido de estos pecados que me están tropezando y el ruido de los medios y yo voy a escucharte a ti y voy a aprender a distinguir entre tu voz y cualquier otra voz que escuche eso atrae a Dios como una polilla a una llama eso obtiene la atención de Dios cuando uno de sus hijos le dice a él yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir y de repente nos encontramos a nosotros mismos escuchando y sabiendo eso es del Señor y esto otro certeramente no es del Señor no es magia es como cualquier otra relación y el punto C es que es dependiente de nuestra disposición en otras palabras nuestra habilidad de escuchar a Dios es capaz de ya sea madurar o atrofear se puede volver afilado o se puede volver romo sabe Salomón empezó su vida con un oído afinado a Dios el hombre más sabio que vivió así le llamaban llenó el libro de los proverbios tomó muchas decisiones sabias y si él hubiera continuado de esa manera Dios mío las cosas que él pudo haber hecho las verdades que él pudo haber declarado pero no lo hizo no él decidió casarse con 700 mujeres y tener 300 concubinas de naciones paganas y se enamoró de los dioses paganos y se enamoró de tal modo de esos dioses paganos que él ya no podía escuchar la voz de Dios y esencialmente él murió sordo a la voz de Dios el mismo principio es verdad para nosotros nosotros podemos cultivar y desarrollar esa habilidad de escuchar a Dios o podemos matarla y la manera en que la matamos es al rehusar involucrarnos entre más escuchamos atentamente más vamos a oír yo le voy a animar a que usted escriba eso entre más escuchamos atentamente más oiremos a la mayoría de nosotros no nos gusta escuchar atentamente porque el escuchar atentamente requiere que nos quedemos quietos y escuchar atentamente significa que no podemos seguir hablando tenemos que callarnos la boca y quedarnos quietos y darle a Dios una oportunidad de hablar pero si nosotros vamos a escuchar cualquier cosa de Dios nosotros debemos de cultivar esa habilidad de escuchar tenemos que remover las distracciones de nuestras vidas yo voy a ir a mi tumba para siempre agradecido por mi esposa por un millón de razones pero primordialmente entre ellas como ninguna otra persona en mi vida ella me ha enseñado el valor de escuchar atentamente de hecho voy a decir que ella me ha enseñado a cómo escuchar atentamente porque por muchos años antes de que yo me casara con Becky yo pensaba honestamente de que usted podía sentarse ahí con un control remoto en su mano y ver televisión y escuchar atentamente a la otra persona pero un día mientras que estoy buscando por los canales de la televisión y ella me está hablando a mí y de repente yo la escuché decirme ¿escuchaste lo que acabo de decir? Sí Bueno dime qué fue lo que acabo de decir Bueno tú tú dijiste algo acerca de esa cosa la cosa que tú querías que yo hiciera Sí No como ha dicho Ben Stewart nuestras esposas quieren que nosotros escuchemos con nuestros rostros que soltemos el control remoto que soltemos la revista que soltemos lo que sea y que pongamos atención Dios quiere la misma cosa Dios quiere nuestra atención completa e indivisible y maravilla de maravillas número romano 5 Dios de hecho se acomoda a sí mismo a nosotros A veces él habla audiblemente a veces él habla visualmente a veces él habla emocionalmente a veces a través de impresiones pero él va a hacer lo que sea que él tenga que hacer para asegurarse de que nosotros escuchemos lo que él tiene que decir él no es un Dios retenedor una vez yo estaba hablando con mi hermano mayor acerca de la naturaleza de Dios y a la conclusión de la conversación mi hermano mayor se llama Jesse y una de las personas más brillantes que yo he conocido y él me vio a mí y me dijo sabes que realmente es difícil discutirlo inefable sin ser obtuso yo pensé para mí mismo yo ni siquiera sé lo que acabas de decir cómo voy a poder escuchar y entender lo que Dios me está diciendo a mí pero esa fue una preocupación innecesaria porque Dios pone las galletas en la repisa más baja Dios va a hacer lo que él tenga que hacer para entregarnos el mensaje y él está plenamente consciente número romano 6 de los obstáculos que tenemos para escuchar su voz tales como las distracciones ambas buenas y malas hay cosas buenas allá afuera que pueden evitar de que nosotros escuchemos la voz de Dios el ministerio hacer la obra de Dios el ser padres matrimonio todas esas cosas son buenas y maravillosas pero si estamos tan preocupados con ellas no vamos a ser capaces de escuchar lo que Dios tiene que decir y cosas malas también un pecado persistente una necedad el rehusar obedecer esas cosas de la misma manera esas cosas pueden tapar nuestros oídos a veces le hacemos a Dios a veces nos convencemos a nosotros mismos que lo que realmente importa Dios es la pregunta que te estoy haciendo en este momento yo necesito saber esto en este momento así que estoy esperando de que eso es lo que tú vas a decir y que a eso es a lo que te vas a dirigir pero no escuchamos nada porque Dios ha decidido que esa realmente no es la cosa más importante en este momento y eso no es de lo que Dios le quiere hablar a usted en ese momento así que él espera hasta que lleguemos a un lugar donde estemos listos y dispuestos a hacer la pregunta correcta número romano 7 él usa una variedad de medios para hablarnos a nosotros la escritura ambas generalmente y específicamente generalmente tenemos estas cosas llamadas los diez mandamientos son para todos para todos los tiempos y en todo lugar pero de vez en cuando Dios tiene una palabra muy específica para nosotros un verso muy específico en nuestros tiempos a solas con Dios de repente las palabras saltan de la página impresionan nuestros corazones traen convicción a nuestros corazones e iluminan nuestros corazones Dios usa la palabra Dios usa las personas quienes nos aman lo suficiente para hablar la verdad yo espero que todos ustedes tengan por lo menos a una persona que le hable la verdad en su vida no alguien que dice cosas que usted quiere escuchar cosas que le van a hacer cosquillas a sus oídos pero cosas que van a traer convicción a usted a veces Dios usa los sueños y las visiones en mis viajes alrededor del mundo yo estoy aprendiendo que en el mundo musulmán Dios está usando visiones de una manera muy activa ahora sueños para convertir a las personas al cristianismo mi amado amigo Peter Pereira que ha hablado aquí muchas veces me estaba diciendo acerca de un viaje que él hizo a Lock Now India que es un lugar musulmán llevó a sus compañeros ministros para hacer evangelismo a escondidas arriesgando sus vidas y una noche ellos estaban reunidos en su cuarto de hotel orando cuando de repente alguien llamó a la puerta y todos se vieron unos a otros con miedo porque ellos no estaban esperando a ningún visitante y cuando Peter preguntó quién está ahí la respuesta fue Mohammed y todos pensaron para sí mismos o no nos han descubierto ya sea vamos a ir a la cárcel o nos van a golpear o peor y él dijo qué quieres Mohammed dijo necesitamos entrar y necesitamos entrar ahora y Peter pensó bueno van a entrar de una manera u otra así que más bien vamos a dejarlos entrar los dejaron entrar en Mohammed y otros tres hombres entraron y por la manera en que estaban vestidos era evidente que eran musulmanes y Mohammed dijo quién de ustedes es Peter Peter dijo yo soy qué qué quieres él dijo anoche los cuatro tuvimos el mismo sueño un hombre llamado Jesús vino a nosotros y nos dijo que vinieramos a este hotel y a este número de cuarto y que iba a haber un hombre ahí llamado Peter quien nos iba a contar acerca de Jesús y aquí estamos y queremos aprender y cuatro musulmanes se volvieron creyentes esa noche si dios puede hablarnos de cualquier manera en que él quiere hacer él puede usar circunstancias él puede encajarnos en situaciones él puede darnos oportunidades algunas veces se le usa paz usualmente después de una temporada de luchas y dolor para que el contraste sea innegablemente claro esta es la voz de Dios porque está trayendo paz a mi alma y F como dije él lo hace de cualquier manera en que él escoge Balaam escuchó la voz de Dios a través de un asno y Moisés a través de una zarza ardiente y un rey vio una mano escuchando un mensaje de destrucción en una pared mientras que Daniel el profeta estaba ahí parado Dios puede hacer lo que sea que él quiera hacer la pregunta es realmente queremos nosotros escuchar a Dios si decimos la verdad el verdadero problema grande de escuchar la voz de Dios número romano 8 es que la voz de Dios no es la única voz que escuchamos el enemigo grita la fatiga nos hace sentirnos cansados y no dispuestos de escuchar a veces estamos tan ansiosos de escuchar solamente una cosa que nos perdemos lo que Dios realmente quiere decir porque tenemos nuestra propia agenda así que como discernimos como sabemos que la voz que estamos escuchando es la voz de Dios punto a es escritural esto es algo básico para todo la voz de Dios nunca va a contradecir su palabra escrita nunca 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 si usted escucha una voz y le está diciendo a usted que haga algo que va en contradicción a la palabra de Dios olvídelo no es Dios yo tenía un hombre y a una mujer que vinieron a mí en la primera iglesia en la que serví hace mucho tiempo ellos hicieron una cita conmigo bajo pretensiones falsas era para venir a hablarme acerca de un ministerio en el cual ellos estaban involucrados cuando llegaron a mi oficina y cerraron la puerta se volvió a tratar de convencerme de que era la voluntad de Dios de que cada uno de ellos dejaran a sus esposos para que ellos entonces pudieran casarse yo creo que ellos se podían dar cuenta por la expresión de incredulidad de mi rostro de que realmente yo no estaba entendiendo lo que estaban diciendo y ellos insistían diciendo sabemos que esta es la voluntad de Dios y yo seguía insistiéndole a ellos que yo sé que no es la voluntad de Dios y entre más ellos insistían yo resistía más yo podía ver que se estaban enojando conmigo de que yo no iba a bendecir este mensaje de Dios y finalmente me dijeron ¿cómo sabe usted? y yo les dije porque la Biblia dice no cometerás adulterio no dice no cometerás adulterio a menos de que tú realmente sientas que quieres hacerlo y tu nombre es Steve y Donna no funciona de esa manera Dios nunca va a contradecir su palabra B es acaso la convicción del Espíritu Santo o la condenación del enemigo cuál es la diferencia entre estas dos cosas la convicción la obra de convicción del Espíritu Santo siempre guía hacia el arrepentimiento reconciliación regeneración avanzar en nuestras vidas la condenación del enemigo siempre se trata acerca de acusación siempre está estancado no va a ningún lugar simplemente le dice qué persona tan terrible es usted pero no hace nada para moverle usted el centro la obra de convicción del Espíritu Santo nos mantiene avanzando como dijo Winston Churchill una vez si usted se encuentra a usted mismo atravesando el infierno siga avanzando la intención de Dios es que siempre avancemos sé acaso los consejeros piadosos lo confirman cuando el pastor Ken me invitó a venir a Texas hace 17 años yo estaba muy emocionado al prospecto sin embargo esa noche al ir a dormir y yo se lo mencioné casualmente a mi esposa hey qué piensas acerca de movernos a Texas su respuesta fue bueno yo espero que la pases muy bien porque no hay ninguna manera en que yo voy a tomar a mis bebés lejos de mi familia y de mis amigos hemos vivido aquí en Georgia por 40 años ella dijo yo honestamente he pensado más acerca de moverme a África que moverme a Texas y yo dije bueno por lo menos vas a estar tú dispuesta a orar acerca de esto y ella dijo sí voy a hacer eso así que lo hicimos por 18 meses oramos acerca de esto y en ese periodo de 18 meses Dios fue muy fiel a darnos luces verdes casi todos los meses en maneras pequeñas esto es lo que yo quiero que tú hagas pero yo no confié en mí mismo yo me acababa de exhaustar a mí mismo en un esfuerzo fútil y yo no quería hacer eso de nuevo así que me senté un día e hice una lista de los 10 hombres más piadosos que yo conocía hombres que yo sabía sin duda que amaban y servían y caminaban con Dios y les escribí a estas 10 personas una carta una verdadera carta y les pregunté qué creen ustedes que yo debo de hacer les conté lo que estaba sucediendo qué crees que debo de hacer conociéndome como me conoces por favor ora acerca de esto y dame la mejor sabiduría y los 10 me escribieron y me dijeron yo creo que Dios quiere que tú vayas a Texas estoy tan alegre de haber hecho eso no para convencer a mi esposa pero paz y una aseguranza de que sí Dios realmente estaba en esto no solamente era un sueño no solamente era un capricho no buenos hombres piadosos creyeron en esto así que cuál es nuestra respuesta apropiada punto 10 ya para cerrar cuando escuchamos la voz de Dios confiar y obedecer primero debemos de creerlo Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia Dios no va a hablarnos a nosotros por mucho tiempo si nuestro enfoque es decir bueno señor yo estoy inclinándome para escuchar dime qué hacer y él usa todo a su disposición para decirnos qué hacer o quién nosotros somos y luego nosotros retrocedemos y decimos yo no sé yo creo que debo de hacer algo diferente va a venir un tiempo en que Dios finalmente dirá ok aparentemente tú sabes lo que es lo mejor así que adelante tenemos que confiar y luego tenemos que obedecer tenemos que actuar sobre lo que hemos escuchado tenía tenía toda la evidencia del mundo que yo necesitaba de que Dios nos estaba llamando a movernos a Texas pero sabe qué no valía nada hasta que nosotros rentamos un camión y una compañía de mudanzas y cargamos todo lo que nosotros teníamos e hicimos el viaje de mil millas de Monroe Georgia a Spring Texas ahí es cuando las cosas empezaron a suceder yo estoy seguro que muchos de ustedes aquí están familiarizados con el himno confía y obedece porque no hay ninguna otra manera de ser felices en Jesús sino que en el confiar y obedecer esas son palabras hermosas y palabras verdaderas yo estoy esperando ansiosamente a hacer este viaje con usted y estoy esperando con ansiedad el escuchar lo que Dios tiene que decirme a mí y lo que Dios tiene que decirle a usted oremos Señor gracias por ser un Dios que habla y se comunica y que nunca nos abandona a que dependamos de nuestras propias habilidades que siempre está listo para impartirnos a nosotros gracia sobre gracia misericordia compasión instrucción Señor danos oídos para oír corazones que están deseosos a inclinarse para escuchar y conocer lo que tú tienes que decir acerca de nosotros y lo que tú estás listo para hacer en y a través de nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias por su tiempo y su atención gracias Gracias.